140 y una vez no se quede con las ganas si ya la unica que queda llévesela llévesela donde se canse ahi nada mas ni pesa Pau por aqui la tinita no con loquete no no tengo si tenia en la mañana ese para que? para calentar en el comer algo como este? esa le vale 95 jajaja barato barato no le gusto el plato la comadre ya esta caro este cuanto? 95 por que esta tan caro? bueno ese es el precio es el precio uno solo? esta muy caro tu mas money mira aqui mas matetas como esta? ya no quiero ahorita nada me voy a meter echar agua en la cabeza son para escorrer y esta es la compra lo que pasa esta es la compra y eso se queda con la gana yo creo decirle que no más preguntas no digo no más preguntas y no compras es sin compromiso dice preguntas de un compromiso que venga para el año si le gusta el precio va a subir aguas se lo hizo así o ya estaba hoy corte uno diario es que vende comida ella para que se vea bonita así con mandila ¿verdad que sí señora? pero cuando está calor vuelve lleno de zapata porque ya sea más calorosa ahorita están aquí calientes porque les pasan los rayos del sol ah sí está bonito nomás no estás a comprar pues ya tengo allá tengo los oeste está bonito aquel está muy bonito ¿de dónde los trae? de dónde los trae? Ay Pau ese no, ese está más caliente Perla, está bonito este Eso parece que no son las fondas No son de las fondas No, no quiere No le sale Ni se asoman siquiera Ni se asoman ni salen Este pues Ese color Ese Eri Pau para el río Tiene relleno para que se vea más Bueno Le necesito relleno Lena que vendes Ahí van en zapatos Pau De uso ¿A cuántos esos tenes? Es que precio tiene Barato, barato ¿Es una mujer o de hombre? Es que precio tiene ¿De qué número son? ¿De qué número son? ¿Esto? ¿Esto? ¿Vamos llegando? ¿Estos son los números noven? ¿Estos son los números noven? ¿Esto? ¿Qué me quedan? ¿Cuántos estos? ¿Esto es cuánto? ¿Para mí? Más barato ¿Dónde vas? Ya voy a pedir perdón Doña Reina ¿Para la iglesia? ¿Para que salgas a caminar? Sí pues Yo quiero estos rositas ¡Hala! Lo menos ¡Coma! ¡Más bonito, ¿eh? Sí El de Doña Chayo es ¡Mieta de Doña Chayo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Quién era de niño? ¡Mamá! ¡Tenis! ¿Por dónde? ¿Qué van a encontrar? ¿Tenis? ¿Tenis? las resorteras saludos manden saludos gente de Chacamero a ver señora de las juntas saluda la cámara le tiene miedo a la cámara ándale ya acá mía apenas venía a grabarte ya me las acabé ya me las acabé ya me las acabamos ahorita va a ser de cabote vamos a Claudia ya Francisca te huele a la greña ya te dejamos solo ya ya se quedó y se compró otra garra ah esta se compró otra garra vámonos para acá ya vámonos adiós adiós se socorro saludos a socorro ¿cómo andas? bien crudo ya lo coman a cura ahí está el comba si van a cantar ahí van las chicas un zapateado aquí que va a echar un zapateado para que baile a ver si papá echa uno no 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 de las canciones que echar compadre yo lo voy a echar échalo yo lo voy a pagar 50 un zapateado son 3% 3% quiero una baila 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 no 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 ¡Toma el socorro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!